hola qué tal bueno vamos con un nuevo vídeo hoy y hoy vamos a ir con el tema de los pijeros que nos habéis preguntado en varias ocasiones oye luís tú cómo haces para subirle el cero a tus líderes bueno tenemos a partir de la base que el friguero no es como el canario el canario lleva ya muchísimos años domesticados el canario entonces su sistema inmunológico su sistema digestivo y demás todavía están avanzados como el del canario aunque ya se llevaron varios muchísimos años algunos años guiando si vieron cautividad todavía no está tan avanzado bajo mi punto de vista como el del canario pero vamos que se puede criar se puede criar perfectamente con las alimentaciones que hay hoy en día y las cosas que hoy en día que se pueden poner para subir en el celo y para que tengan una buena alimentación a ver yo voy a explicar cómo yo lo he hecho me imagino cada criador tendrá cada maestrillo tiene su librillo para para criar pero criar canario o cualquiera que se pueda reproducir en cautiverio vale lo que empecé este año como yo empecé a subirle celos como me aconsejaron otros criadores de canarios perdón de jirgueros pues yo empecé sobre todo con las horas de luz tenemos que tener mucho cuidado con con el tema de las horas de luz porque no se le puede hacer igual que a los canarios no se le pueden subir las horas muy de golpe vamos yo pienso que a los canarios que le debería hacer igual porque digo esto porque no podemos meterle 14 horas de luz diaria del tirón de estar a lo mejor como están en enero en febrero con 9 horas de luz a meterle 14 horas del tirón tenemos que subir en las horas de luz paulativamente y con esto me refiero no añadirle media hora más todos los días 20 horas más todos los días no esto hay que empezarlo muy despacito 5 minutos 10 minutos diarios 15 minutos diarios así le vamos subiendo poquito a poco poquito a poco poquito a poco hasta llegar ya a las 13 o 14 horas de luz pero como ya comento hay que hacerlo en escalada no podemos subirle las horas de luz del tirón hay que subir un día 10 minutos al otro día 15 minutos al otro día 20 minutos así los mantenemos una semana al otro día media hora o sin otra semana al otro la otra semana ya le ponemos una hora entera y lo como manteniendo así es como yo lo he hecho para subirle el cero mi cibero vale que de hecho no todos han entrado en celos también tengo que decirlo porque ya digo que es más complicada después tenemos que basarnos en el tema de sobre todo el alojamiento de hay criado de ese día que tengo a los compañeros que crían en 50 centímetros y sacan muchísimo dinero hay otros que crían en voladeras otros que crían en aulas de metro como yo eso es ya adaptar al pájaro al donde vayamos a criar con ellos y para esto no se puede hacer tampoco de golpe aunque en ocasiones funcionan porque a mí me ha funcionado pero lo recomendable es adaptar a estas paredes al tipo de alargamiento donde vayamos a criar con ellos esta temporada entonces tenemos que hacerlo meses antes meses antes y adaptando a estos pájaros ya a estas aulas para que se vayan haciendo a este sitio donde vayamos a intentar reproducir con ellos después el tema de los nidos yo normalmente siempre le pongo dos hay veces que incluso hasta tres porque no se despiden por el niño que van a criar lo mismo le pones un nido aquí y te lo hacen en una esquina de mi amor se lo pones interior y no te crían lo mismo se le pone en el exterior y después si te crían entonces yo lo que hago siempre le pongo un interior y otro exterior y así ellos deciden ya cuál es cuál es después se le puede hacer como yo hago donde se le pone el nido camuflárselo un poco con vegetación artificial para que se sientan un poco más cómodos que tampoco yo creo que es una cosa imprescindible ya también se le puede poner algo verde por delante que yo conozco criadores que lo único que hacen es ponerle un paño verde por delante o sea algo verde por delante tapado pero a mí me gusta como yo lo hago después otra cosa pues sobre todo la alimentación yo la alimentación que le pongo es a base de mixtura que lleva un combinado de varias semillas que ya explicaré en otro vídeo la mixtura que utilizo para mis hirgueros su pasta de cría no excedernos como ya digo de las pastas de crías porque el organismo de los que sufre mucho con la grasa vale sobre todo el tema de hígado sucede muchísimo y poco más después si queremos ponerle vitaminas en el agua como yo le estoy poniendo ahora le pongo de vez en cuando linaza le pongo brócoli le pongo ortiga le pongo serraja todo eso le voy poniendo yo para intentar subirle un poquito más pero como ya digo el tema de de las aulas de las horas de luz de la alimentación de la higiene por favor la higiene esto es muy importante y sobre todo que los ejemplares que vayamos a intentar reproducir e intentar reproducir con ellos este año pues que estén sanos vale si no están sanos pues por mucho que por muy buena jaula que lo pongamos mucho material que le pongamos muy buena alimentación que le pongamos si el padre no está sano no te va a criar y con todo y con esto cuando los ejemplares están sanos hay veces que no te que no que no que no crían vale puede ser porque la pareja puede ser no yo creo que es uno de los puntos más más clave también en la reproducción del chiquero es que esa pareja se acepte esta pareja se acepte entre ellos para reproducir hay muchas veces que el macho tiene muchísimos celos y la hembra no entran celos y puede dar lugar a que el macho muera del mismo celo entonces es importante de que esa pareja se acepte por esto es lo que comento en otros vídeos es aconsejable pues meses antes que es lo que yo hago hay otros criadores que no hay otros criadores que que meten directamente el chiquero con la pareja o tienen el chiquero separado con la rejilla hay muchas formas mi forma de hacerlo es yo meses antes cuatro meses antes por ahí ya tengo las parejas emparejadas y las veo prácticamente yo nunca las separo mis parejas están todo el año juntos tanto en muda como en reproducción como en reposo mis parejas están todos los alimentos porque porque así yo intento conseguir de que esa pareja se impregne más estén más juntas para que esta pareja se haga más como ya comento hay muchas formas de hacerlo yo comento como yo lo hago hay como ya he dicho hay otros criadores que lo hacen diferente pero yo mis parejas de chiquero están todos los años juntos por ejemplo si compro una pareja de chiquero en octubre o en septiembre esta pareja ya está junta hasta la junta hasta la época de reproducción yo no lo hace para que quedan juntitos sus aulas para que esta pareja se vaya haciendo pues como ya comentado antes es fundamental de que esta pareja se haga porque lo mismo le metemos como yo tengo aquí que le tengo metido un macho y una hembra en esta jaula de arriba de la izquierda pero la veis esta de aquí y esta pareja no se ha hecho todavía como veis el macho tiene el pico blanco la hembra tiene el pico blanco pero no se han afectado todavía al 100% entonces la pareja seguramente o no me reproducirá o me reproducirá más tarde y nada esto es un poquito de como yo hago para encelar a mis chiqueros por ahora me ha dado resultados en la pareja de la cabeza blanca y el ala amarilla de arriba medio resultado con una pareja pero como ya comenté hace tiempo metieron los huevos al suelo y demás y la otra pareja de aquí esta de aquí pues se está poniendo ahora a hacer el nido queremos que lo haga prontito y que empiecen a poner huevos bueno pues esto es un vídeo para mostraros como hago yo para subir el celo a mis chiqueros para mí fundamental subirle la hora de un poco a poco un buen alojamiento los nidos como ya he comentado yo le pongo dos nidos uno de adentro y otro de afuera hay veces que le pongo vitamina y hay veces no sobre todo mucha mucha hierba del campo como jaramago, cerraja, ortigas y un diente de león todo eso se lo voy poniendo yo después una bombaza de alimentación, una bombaza de semillas también hay veces que le he puesto gusanos y su pasta de cría su ramita de mijo y colgar para que ellos te vayan entreteniendo en picar y poco más ¿de acuerdo? pues nada, espero que os sirva la ayuda como siempre digo, un saludo cordial y hasta el próximo vídeo si no estás suscrito, suscríbete gracias